Estas cosas de la pandemia, ¿qué sería lo primero que les gustaría hacer cuando se levante la cuarentena? Ir al teatro. El teatro. El teatro es una situación que va a tardar mucho en volver. No va a ser una de las últimas actividades seguramente y con sentido. Estamos todos juntos. Pero si me preguntás en lo personal, me gustaría. ¿A vos? Bueno, esa trampa que voy a decir dos, que es reencontrarme con los miembros de mi familia que no estoy pudiendo ver porque están haciendo cuarentena en lugares distintos y hacer deporte. Extraño mucho la posibilidad de estar afuera. Me gusta jugar al tenis, soy muy malo, pero me gusta mucho. Extraño mucho practicar deporte. ¿Alexia? Yo te digo, me parece que voy a seguir en cuarentena un tiempo. La verdad es que sí, pero porque, no sé, a mí no me agarra como esta ansiedad de, por Dios, que termine este tiempo porque no sé qué hacer conmigo misma. Al contrario, digo, wow, wow. No, bueno, qué extrañás de hacer que no estás pudiendo hacer. Bueno, se ve que estoy extrañando tantas cosas. Pero bueno, eso también es un descubrimiento. Porque, a ver, por lo menos a mí me gusta hacer muchas cosas. Lo que pasa es que, evidentemente, lo que sí me estoy dando cuenta es que las puedo hacer desde donde estoy. O sea, no necesito trasladarme. Yo soy alguien que en general viaja mucho, ¿sí? Para dar charlas, para... Y ahora, de repente, digo, no necesito hacer eso para transmitir un mensaje. Eso es potente para mí, decir, porque agota a veces, ¿viste, viajar? Y ahora, de repente, desde la comodidad, digo, camino cinco metros, me hace gracia, porque yo muchas veces, nosotros atendemos mucho vía videoconsulta a la región, desde hace años, ¿eh? No es algo que viene con la pandemia, como que todo el mundo, ¡ah! Nos pasamos al vivo. No. Nosotros venimos desde hace siete u ocho años en la organización donde yo trabajo, hablando con videoconsultas, porque esto es una manera que personas en cualquier lugar, con solo tener conectividad, pueden acceder a una consulta con un especialista en autismo, en este caso. Y a nosotros nos importa mucho esto de la democratización del acceso, ¿sí? A la información o a la consulta con un especialista. Entonces, es algo que venimos haciendo. Total. Ahora, imagínate lo que es la comodidad. Les voy a contar una infidencia, pero que no debería contarla. Pero yo, para las videoconsultas, digo, bueno, me calzo la camisa y me pongo el short abajo. ¿Se entiende? Eso lo hacen todos, quiero decirte. Es el short, el short, la camisa, me voy arriba y el short abajo. ¿Y eso? ¿En qué trabajo podés hacer eso? Digo, clavarte el short y estar cómodamente. Yo hace tres semanas que no me ponía zapatos. Bueno, te das cuenta las cosas que uno empieza a no hacer, digamos. Yo vivo en patas. Que son superfluas, quizás. No lo sé. Porque, qué sé yo, escuchar música. Estas cosas que uno había dejado de hacer a veces por el traqueteo diario, ¿no? Y que estás como usando tu tiempo todo el tiempo en otras cosas. Y ahora, de repente, tenés la oportunidad de escucharte entero, digamos. No sé. Un concierto. Un long play. Una música, un documental que querías ver, un libro que te podés leer. Pasar tiempo con, o sea, mirar a, no sé, a tu familia. Porque muchas veces, y cuando hay niños, jugar. Sí, sí. Jugar. O sea, y esto es muy importante para nosotros, el tema del autismo, el tema del juego de los padres con los niños y la interacción es fundamental. Digo, esto es el sesgo de mi trabajo. Pero la oportunidad de jugar y disfrutar. No, y tener tiempo para, porque a veces estás así jugando y sabés que tenés que ir y decís, bueno, ahora. Eso no es jugar de manera compartida y disfrutando. Ahora tenés como la oportunidad de jugar y disfrutar de esa interacción. Eso no es muy común tampoco. ¿Y qué pasa si tenés ese tiempo para eso y no te gusta? Y está perfecto. Y te diste cuenta que no te gustaba. Entonces, cuando salgas de la cuarentena y decís, Regalás a los chicos. No me gusta. Porque esto, para mí, este tiempo, reordena prioridades. Es como decís, ¿qué es lo importante para mí? La verdad, jugar con un niño no, no es importante. O sea, no me gusta, no. Pero bueno, te autoconoces, te autorregistrás. Claro.